El infierno a orden de la fiscal Lupi se realizó un allanamiento en un domicilio particular sindicado como uno de los investigados en la causa que tendría en principio algún grado de responsabilidad en este robo que es de público conocimiento de 37.000 litros de alcohol en un camión cisterna la semana pasada. Bueno, las pesquisas, las primeras diligencias que tomó conocimiento la doctora Lupi hizo que la investigación se llegue hasta este domicilio particular donde se realizó el allanamiento y se secuestró un teléfono celular que interesaría en la causa en principio para su peritaje y su análisis. Eso es el avance que tiene esta causa judicial donde recordemos tenemos una persona prófuga identificada allá donde se hizo, realizó el primer allanamiento donde se estacionó el camión y trasvasó la carga. De ese primer allanamiento tenemos un prófugo, un masculino mayor de edad y bueno, este es el segundo allanamiento ya siguiendo la línea de investigación de este hecho.